hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Huawei nos ha invitado a la décima inauguración de su tienda o sea su tienda número 10 en el mall plaza norte y pues hoy vamos a ver todo el evento de cómo la inauguración y todo este tipo de cosas y de paso también vamos a conocer a muchos amigos creadores de contenido al igual que yo y algunos que ustedes ya conocen bien primeramente a alguien que haya encontrado ni bien llegado es a mi amigo Daniel de Bike Plus de su canal de tecnología que es muy bueno y se lo voy a presentar ahora mismo que tal gente un saludo como están sean todos bienvenidos aquí al canal de cultura digital y hoy nos encontramos en un evento de lanzamiento o más bien de apertura de una tienda específicamente de la marca Huawei así que vamos a ver qué tal nos va qué dispositivos hay y sobre todo van a haber regalitos así que vamos a a ver qué es hola a todos buenos días se escucha bien ahí cierto sí perfecto que con esta mascarilla como que uno ya no sabe si funciona o no estamos muy felices de que estén acompañándonos esta mañana junto a todo el equipo también de Huawei porque estamos lanzando estrenando y inaugurando la tienda y la experience store número nueve para Huawei yo creo que ya todos los años que llevo con la marca he estado en el lanzamiento de cada una y por eso estoy tan orgullosa de que cada día podamos tener más experience store a lo largo de todo el país así que también mañana ojo se estrena y se inaugura la número diez en mall plaza gaña para que también estén ahí atentos porque además aparte de esta inauguración preciosa que estamos haciendo junto a Huawei también estamos con descuentos exclusivos sólo por el día de la inauguración quiere decir que hoy tenemos descuentos exclusivos durante todo el día aquí en la tienda de mall plaza norte pero además también mañana vamos a estar con descuentos exclusivos mall plaza gaña para que estemos atento a todo lo que va a estar ocurriendo y también para todo lo que se viene porque se van a venir más nuevas tiendas y más experience store más productos más cosas buenas o sea Huawei nos trae puras sorpresas también para este 2022 así que le queremos agradecer a cada uno de ustedes vamos a hacer el corte de cinta para que podamos inaugurar la tienda cierto donde está el corte de cinta ahí está el corte de cinta bienvenidos a la nueva tienda experience store aquí en mall plaza norte nuevamente para toda la gente que también está allá arriba mirándonos hoy tenemos descuentos exclusivos sólo por hoy para todos están buscando también el regalo de navidad para estas fiestas así que bienvenidos ahora también lo voy a dejar con mi querido juan carlos para que nos dé una palabra y nos cuente más gracias belén muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros es un hito muy importante para Huawei tal cual comentaba belén nuestra novena tienda se vienen muchas sorpresas esta tienda tiene más de 100 metros cuadrados para mostrar todos los productos que tiene nuestra compañía siempre focalizado en la experiencia para Huawei lo principal en la experiencia de nuestros clientes esta tienda tendrá diferentes servicios como el nuevo servicio de seguro que nos hizo Huawei Huawei Care para distintos productos así como nuestro programa Smart Chain donde puedes dejar en parte de pago tu equipo con nuestro último flash NOVA 9 tenemos mucho descuento que vamos a tener hasta el 19 de diciembre nos dejo invitados también para el día de mañana en nuestra tienda número 10 tal cual como estaba Belén vamos a tener más sorpresas y la idea de democratizar la tecnología tenemos que estar en todo Chile así que se vienen muchas sorpresas para el próximo año muchas gracias y bienvenido ¡Gracias! Amigos está muy bonita la experiencia acá en el Huawei Store la novena tienda pensé que era gravísima y acá estoy con Jaime Jaime saluda por favor Jaime iba hola como están un usuario por medio que le encanta la tecnología realiza en el canal y estoy muy contento de estar en la inauguración de esta tienda de Huawei Jaime es un capo voy a dejar su canal por acá abajo para que me lo sigan porque es muy muy bueno y hace contenido muy variado así que para que le presento a otra persona pues ya es conocida acá hola gente ¿qué tal? gracias por visitar Cultura Digital estamos en la inauguración de la novena tienda de Huawei increíblemente mañana sale la décima y por acá alguien que no se me escapa nunca y que siempre hago esto la José Blog Posi saludó por favor hola ¿cómo están? un saludo a todos los del canal de acá de Cultura Digital ahí les mando un saludo acá estamos en la... llegué y llegué recién, llegué tarde nada más no sé pero llegué y llegué a ver qué es lo que sigue exportado ahí está amigos lo estamos pasando bien así que estamos acá viendo todas las cosas que hay en esta tienda amigos por acá me encontré con Tumblr de América Tecnovia y así que lo voy a presentar para que lo puedan conocer hola ¿cómo están? ¿cómo están? Nubel saludados y cuéntanos un poco cómo te gustaste en tu y qué es lo que te gusta de esto y qué te parece la inauguración de la novena tienda de Huawei bueno la verdad que inicié en esto más que todo por hobby como todos me imagino porque nos gustaba y al final terminamos terminando haciendo esto y pues nada la presentación de Huawei excelente buena y obviamente esperemos que sigan trayendo más dispositivos porque hace falta que lancen más teléfonos así que amigos ahí está ¿puedes contarte un poco sobre tus redes sociales para que la gente te siga? ah mis redes sociales americadecnology en instagram y pues bueno la verdad que ahí es la red que más mantengo activo y pues bueno el canal de youtube donde me pueden seguir también si quieres así que por acá abajo les voy a dejar su canal de youtube para que vayan y nos sigan tiene contenido muy bueno así que ahí nos estamos viendo y no olvides etiquetarme también para también decirle a los de mi canal que se pasen por aquí así que ya saben chicos vayan y nos pueden seguir para que puedan conocer su contenido gente el evento ya ha finalizado y aparte de contarles que también me llevo un regalito para la casa y pues feliz de haber venido al nuevo evento de la apertura de la novena tienda de Huawei y mañana se abre la décima así que va a estar muy interesante